La Nuz también se juega el primer puesto. Racing, el campeón de dos temporadas, y el agrandado La Nuz empatan en un tanto en partido de trámite vigoroso y ante cifra récord de espectadores. Los primeros en la tabla al término de la primera rueda. Independiente, clasificado primero igual que La Nuz. Luego Banfield y después Racing.